Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Yasuo Heraldo del Caos, la nueva skin que han sacado de Yasuo. La verdad que está guapísima, ¿vale? La he estado probando ahora y la verdad que está guapísima. Vamos a ir primero con los comandos. Vamos a hacer zoom. Buen la mazo en la llama esta, ¿eh? Está guapísima, ¿eh? Me encanta, tío. Con los tambores y todo. Buen la mazo en la llama, ¿eh? Vamos a ir con la risa. Lo único que aún no está disponible el sonido, ¿vale? Así que es la putada, pero bueno. Vamos a ir ahora con el vaqueo. Joder. Coño. Está guapísima. Ostras. Vamos a ir ahora con la muerte. Está guapa. Vamos a empezar ahora con las habilidades. Vamos a empezar con los básicos. Lo cual están guapísimos. Buen la mazo el fuego que sale. Vas a ir con las Qs. La primera. Y la segunda. Y ahora vamos a ir con el tornado. Ok. Vas a ir ahora con la W, que la vamos a ir subiendo, ¿vale? Porque aumenta la anchura. Esta es la W en chiquitito. ¿Veis? Va aumentando la anchura. ¿Cuánto más le subís? Ahí está. Vamos a usarla otra vez. ¿Veis? Cada vez es más grande. Y ya al final. Vamos a ir ahora con la E. Vamos a ir ahora con la Q, ¿vale? Y ahora la E con la Q y el tornado. Ahí está. Y bueno, vamos a ir ahora con la ulti. Vamos a sacar el tornado. Primero lo usamos solo contra uno. Joder, la verdad es que está guapísimo, tío. Está guapísimo. Y ahora vamos a usarlo con dos. Increíble, tío. Vamos a usarla otra vez. Qué bueno un montón. Me apetece verla otra vez. Así que vosotros también. Uy. Vale, espera. Se me ha ido un poquito la visión. Guapísimo, tío. La ulti. Y pues eso es todo. La verdad es que la skin es la hostia. Lo más seguro es que me la pilléis. Y estoy seguro que os la vais a pillar muchísimos. Y pues nada más, chicos. Ya sabéis, si os ha gustado, like. Si no os ha gustado, dislike. Dejadme en la caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente.